La verdad, y esta es la parte más incómoda de lo que tengo para responderte, la verdad es que por más que nosotros tengamos toda la actitud y todas las herramientas para vender online y todo lo que sea, si nuestro cliente no está trabajando en este momento y va a ser muy difícil lograr que ese cliente nos compre, fundamentalmente porque no está necesitando comprar, porque si él no puede trabajar después, ¿para qué va a comprar? Además, este cliente también está preocupado porque tiene cosas que pagar y tiene menos ingresos porque sus operaciones han caído. Entonces, de herramientas para trabajar online vamos a hablar ahora a continuación, pero a mí lo que me parece más importante es que cada empresario, cada emprendedor vuelva a repensar su negocio y a entenderlo de nuevo, ¿no? En términos de, bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Qué propuesta de valor tengo para ellos? ¿Cuáles de mis alternativas son las que tienen sentido que hoy siga impulsando y siga trabajando? ¿Y en cuáles otras tengo que lamentablemente pensar que en este momento algunas cosas no podré hacer? Porque esa es la realidad que nos toca. Y si bien es un momento que angustia y que preocupa, también es un momento que plantea la oportunidad justamente de pensar en nuestro negocio, de encontrar formas alternativas, de reconectarnos con nuestro equipo de trabajo, con nuestra gente y construir de otra manera. Acerca de cómo, de cómo llevar la operación hacia el mundo digital, bueno, hay distintos caminos. Por supuesto que distintas empresas podrán hacer distintas cosas y de nuevo todo empieza por el cliente, ¿no? Digo, a ver qué clientes tengo yo, qué productos comercializo y qué cosa de eso, de todo eso lo puedo llevar online. Por ejemplo, si yo quiero vender online, una de las primeras cosas que tengo que pensar es ¿mi cliente está preparado para comprarme online? Otra pregunta es ¿el producto que yo tengo lo puedo comercializar de manera online? ¿Lo puedo entregar contratando un flete, un cadete o lo que tenga disponible para entregarlo? Bueno, después vamos a los medios de pago. ¿Mi cliente utiliza medios de pago de los que a mí me pueden servir para la venta online? Bueno, son un montón de interrogantes y de cuestiones a ir teniendo en cuenta, ¿no? Es una excelente pregunta y quiero decir algo del anterior que omití. Whatsapp también hoy es un canal súper importante para establecer el diálogo con tus clientes. Whatsapp es como muy natural para el diálogo porque ya lo tenemos todos instalado y entonces es una ventaja, por ejemplo, si tenés una página web, instalar la posibilidad de que haciendo click alguien te pueda enviar un mensaje así de manera muy simple, ¿no? Y eso, si no lo tenés, eso se podría resolver de manera simple con alguien que lo haga, ¿no? Con alguien que entienda un poquito de programación o de diseño gráfico o web y que sea capaz de instalar esa posibilidad. Pero eso es importante. Digamos, hoy en este momento hay que estar preparado para que las consultas sean a través de internet. Y la verdad que a propósito de la venta agresiva que vos me consultás, la verdad que no es el momento para eso. Lamentablemente tengo que responder así, ¿no? Me gustaría responder de otra manera, pero la gente está con la mente en otra cosa. Como conversábamos antes, ¿no? La gente está cargada de ansiedades, cargada de preocupaciones. Y la venta agresiva hoy parece como que está hablando en un mundo alternativo, ¿no? En un mundo como el que estamos hoy, ¿no? Porque el que está así preocupado, ansioso y pensando en cómo lleva adelante su negocio, que alguien le diga, comprame ahora y aprovecha tal cosa, y no parece ser el discurso apropiado. Me parece que el discurso hoy tiene que ser un discurso cercano, que muestre cómo te estás preocupando por lo que le pasa a tu cliente. Lo que no quiere decir que no tengas que intentar vender, ¿no? Pero, digo, el discurso es otro. El discurso es otro, es un discurso desde la empatía, tratar de ponerte en el lugar, ponerte de verdad en el lugar de tu cliente e imaginarte los problemas que él tiene. Y cómo vos, con tu propuesta, podés ayudarlo a que él lleve mejor adelante de manera más cómoda su problemática. Esa sería la cosa. Y entonces, ¿qué alternativas están viendo hoy en esto de vender? Porque la verdad que se necesita vender, por supuesto. No vamos a estar ajenos a esa realidad. Hay quienes encontraron la forma de hacer ofertas a futuro, ¿no? Frente a un cliente que hoy no puede resolver porque tiene alguna incertidumbre en su negocio, puede haber algún caso donde, a pesar de esta incertidumbre, ese cliente tuyo sepa que, bueno, de acá a dos meses me voy recuperando y entonces puedo empezar a trabajar de esta manera o de otra. Pero vos necesitas venderle hoy porque tu empresa está parada hoy. Entonces, ¿qué podés hacer? En tal caso, quizá, alguna posibilidad de vender a futuro. Eso vender a futuro quiere decir que vos hoy tenés que ofrecer un beneficio lo suficientemente atractivo como para que tu cliente diga, bueno, la verdad que la cosa está complicada, pero si yo puedo comprar esto ahora, la verdad que me va a servir mañana porque entonces mañana tendré menos costos y entonces recuperaré un poquito de esa rentabilidad que estoy perdiendo ahora. Y alguien también podría decir, pero me estás diciendo que venda más barato y la verdad que mi rentabilidad hoy no lo soporta. Bueno, otra mirada es entonces hacia el lado de nuestros costos. ¿Cómo hacemos hoy para bajar todos los costos que podamos? Y seguramente habrá algún costo de alguna actividad superflua que no impacte en la calidad de lo que terminamos ofreciendo y que podamos controlar mejor. Entonces, hay que mirar un montón de cosas hoy y la venta establecerla en el marco de un vínculo, de un vínculo cercano, un vínculo honesto, un vínculo sincero y que trate de encontrar una solución para ambas partes. Plantear la venta como eso, negociemos para que los dos nos veamos beneficiados. No tanto de te voy a vender porque yo te quiero vender y listo, que en algún caso puede funcionar. Hoy no es el momento para eso. La seguridad de los métodos de pago ha sido tema de discusión en el comercio electrónico y en las transacciones online desde hace más de 20 años. Siempre está esta cosa de la desconfianza en términos de, bueno, yo pago y el producto no me llega, o yo pago y me llega otra cosa, o yo pago y no sé a quién estoy pagando. Entonces, bueno, primero ahí lo que hay que hacer es construir vínculos de confianza, ¿no? Entonces tiene que tratarse de una comunicación muy transparente, bueno, como veníamos conversando, muy honesta, como para que ese que te tiene que comprar empiece a confiar en vos si no lo estaba haciendo ya, ¿no? Y si estaba confiando en vos de manera analógica, de manera física, que empiece a confiar en vos en esta otra modalidad a través de internet, en esta nueva modalidad online. Entonces, ¿qué hay para pagar hoy? Y hay distintas alternativas. Lo que pasa es que tienen distintos costos cada una de ellas, probablemente frente a clientes bancarizados y donde hay un vínculo de confianza y la metodología más económica probablemente tenga que ver con la transferencia bancaria, donde tu cliente te hace una transferencia y vos ahí tenés tu pago y le enviaste tu producto o se lo enviás después o eso también depende justamente de la confianza, ¿no? Después, si no hay nada de ese estilo, podemos ir a los métodos más automáticos online y entonces volvemos a hablar de algo del grupo de Mercado Libre con Mercado Pago. Mercado Pago es probablemente hoy la herramienta más difundida y más instalada en los que venden y en los que compran. Mercado Pago es lo que se conoce técnicamente como una pasarela de pago, que es una aplicación, un programa que gestiona cobros y pagos y que se instala en el sitio web del que vende o en alguna plataforma que ofrezca el que vende para la transacción. Y el que tiene que pagar muy fácilmente, en pocos pasos, puede ingresar los datos de su tarjeta de crédito o los datos de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito y de esa manera se puede concretar el pago también. Lo malo de esta modalidad son las comisiones. Las comisiones, según sea el caso, pueden estar entre un 3, 4, 5, 6, 7%, más o menos, según sea, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también está afectando tu rentabilidad. Entonces tenés que contemplarlo también. Lo bueno es que está recontra instalado Mercado Pago. Después habría alguna otra modalidad a través de lo que se conoce como billeteras electrónicas, que ahí también está Mercado Pago, también está Todo Pago, y algunas otras que puede ofrecer algún banco en particular. Y lo más artesanal de todo, para los casos en los cuales se puede implementar, es el pago contra reembolso, que ya no es online, ¿no? Simplemente es un acuerdo de yo te envío el producto, cuando vos lo recibís, le das el dinero al cadete. Ahí hay un tema de costo también, porque ese cadete te cobró el viaje que tuvo que ver con esa entrega. Entonces, según sea lo que estés entregando, el impacto de ese costo del cadete puede ser mayor o menor. Entonces eso también tiene que contemplarlo. Y esas son las alternativas que hoy se podrían instalar fácilmente para una operatoria de venta a distancia o de venta online. Bueno, es una pregunta interesantísima y que ameritaría a tocar un montón de aristas. Vamos a ver si nos podemos concentrar en las más importantes. Primero, siempre. Yo soy una persona de marketing, entonces lo primero que te tengo que decir siempre es, hay que pensar en el cliente. Entonces hay que pensar en el cliente en términos de quién es mi cliente, qué es lo que necesita y cómo yo le puedo ayudar para eso. Entonces, si mi cliente está preparado para una operatoria online, entonces yo puedo ponerme a pensar en venderle online también. Para venderle online a mi cliente, ¿qué voy a necesitar? Algunas de las alternativas que ya hemos conversado o un paso más en la profesionalización de la cosa sería contar con una tienda online propia, con un espacio de comercio electrónico propio. Ese espacio de comercio electrónico se puede resolver de distintas maneras. Hay desde maneras más artesanales y a la mano, como puede ser trabajar con Tienda Nube, que Tienda Nube es una empresa que se dedica a esto, a ofrecer tiendas online para aquel que la necesite, hasta otras cosas más personalizadas que pueden ofrecerte distintas empresas que brindan soluciones de marketing digital. Luego hay un tema hoy que tiene que ver con los vínculos laborales, ¿cómo manejas tu equipo de trabajo de manera remota? Y ahí tenemos que volver a principios básicos de management y pensar en la administración por objetivos. En muchos empresarios ha venido estando como instalada la cosa del control de los equipos de trabajo, que eso fue algo que se vino trabajando desde escuelas de administración desde hace muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo se ha venido como flexibilizando y se han venido encontrando nuevas formas de gestionar el trabajo y más que nada de lo último que se viene hablando es la gestión por objetivos. La gestión por objetivos lo que indica es que cada uno de los colaboradores de una empresa o de un emprendimiento tiene que cumplir con alguna parte de lo que tenga que ver con su trabajo y esa parte está sujeta a alcanzar esto en este tiempo, esto otro en aquel otro tiempo. Esos objetivos tienen que ser muy claros, precisos y alcanzables. No es que le podemos pedir a nuestros colaboradores que cumplan con cosas que son imposibles porque entonces eso va a terminar en un colaborador desmotivado y frustrado y eso no lo necesitamos nunca y menos en estos días. Otra cosa que hay que hacer es restablecer vínculos de confianza. Este es un momento que tanto estamos escuchando que lo atravesamos entre todos. Bueno, en los negocios también lo vamos a atravesar entre todos y en parte de entre todos acá involucra a un buen vínculo sincero entre el empresario y sus colaboradores donde cada parte reconoce lo que le pasa al otro. El empresario tendrá que reconocer la problemática de sus colaboradores y los colaboradores reconocer la problemática del empresario. En ese sentido, diseñar acuerdos salariales de cómo voy a cobrar en cuándo y si una parte te lo pago ahora y la otra parte te la pago en cuotas cuando la cosa se reactive. Bueno, eso será algo a instalar y a revisar también. Y por otra parte, el hecho de que el colaborador no esté trabajando en el mismo lugar con nosotros no quiere decir que no vaya a trabajar. Más que nada porque hoy conservar el trabajo es un valor invaluable, valga la contradicción y entonces es muy importante poder gestionar esos vínculos de una manera diferente. Entonces, ¿cómo trabajo a distancia? Bueno, hay también soluciones en lo que se conoce como la nube que permite que básicamente la nube es un espacio en un servidor con información ahí alojada. No como para simplificar un poco. Y lo que quiere decir que se pueden estar compartiendo documentos que están depositados en un servidor y entonces puede acceder el dueño de la empresa y sus colaboradores trabajando lo que tienen que trabajar. Terminan el día y le entregan el documento con el avance de trabajo que ha habido. Y hay otras tantas soluciones que según sea el caso habría que investigar en particular. Por ejemplo, hay herramientas de lo que se conoce como CRM, online gratuitos, como HubSpot, es una empresa que ofrece esa posibilidad y entonces para pymes que tengan, empresas que tengan su gestión un poquito más avanzada podrían quizás usar algún tipo de estas herramientas. Es decir, las posibilidades están. Yo acá no puedo darte una respuesta demasiado concreta porque la verdad que dependería de cada caso en particular. Entonces tampoco tiene mucho sentido que yo me ponga a hablar de un montón de nombres y de cosas que por ahí le sirven a algunos poquitos. Pero sí pensar en esos aspectos que estábamos hablando antes acerca de cómo construir un nuevo vínculo de trabajo con la gente basado en la confianza y fundamentalmente con una definición clara de objetivos. Y acá el empresario es el que tiene que tener, por supuesto, más claros que nadie esos objetivos y en un entorno súper dinámico, ¿no? Porque los objetivos que nosotros nos podemos plantear hoy, quizá pasado mañana son otros y en 10 días son otros y en un mes son otros. Entonces hoy la gestión hay que llevarla de una manera más controlada. Los que somos empresarios venimos por ahí acostumbrados, mal acostumbrados, me permito decir, a que a veces nuestro negocio funciona de manera un poco automática y embebidos en el día a día no nos detenemos mucho a pensar. Y bueno, este es un momento que inevitablemente nos hace pensar. Entonces hay que ponerse a pensar y pensar en todas estas alternativas que estuvimos conversando. ¡Gracias! 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 Gracias.